Bueno, este es el perrito que nos reportaron de los vecinos, ya se rompió toda mi lona y se brincó a mi techo, mirenlo, pues vamos a tratar de ayudarle, este es su pobre casa, estamos en su humilde casa. Mira, se sube por allá y miren, aquí está, por aquel lado se brinca, miren, rompió su collar. Mira, es mi enano, vente, pues, con nomás, tirate, ya se ríe, listo. Más que tiene por acá mis datos, va a quedar con la viejita. Mira, ¿qué hacemos? Se adoptan solitos. Vente, ven, con los vinos. Pues ahora está el techo de mi casa, ni eso puede estar a salvo con ustedes. Ahora lo que quiero ver es cómo están mis gatos. Ey, ey, enano. Y él se pone medio rejego hasta con los gatos. Así es, de salvajón. Mira, ahí está, tira. Déjame, que me deje de bobear a las piernas. Ey, ey, ven pa' acá. Tira. Hay que ir chupando los zapatos. Tira, mira, tira. Tira. Hola, mamá. Hola, la vecina. Hola, mi amor. Mira, el collar que le dieron. Así. Escribe a la vecina. Hola, mi bebé. Chulada. Es una chulada de tu arroz. Ay, mamacita. Los otros, ¿cómo? Ay, mamacita. Bueno. Ya sé que hay un integrante. No sé, mi amor. ¿Gatos? Sí, mi gato también se da cuenta que hay algo nuevo ahí. Dame un gato. ¿No lo peló? ¿No le hizo caso al gato? Ey, ey. Tranquilo. Después de haber amarrado no sé cuánto tiempo. Es normal. Es normal. Agua. Sin comida. Eh. Mira, ahí viene el otro. Ahí viene el sillón también. A ver, ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa en casa? Si me tiraste mi ropa, que recién la vi. Pero no lo espera. Ok, ¿eso es bueno? Está muy grioso todavía. Está muy chiquito. Tiene mucho tiempo amarrado. Amarrado, sin comida, sin agua. Y bobea. Apenas se había prestado una transportadora grande para que se cubierla del sol. Pero bueno, una adopción. Y se ocupa ayuda para la estilización y comida. Y se va a llamar Bobby. Bobby Tracks. Quedale, su baño médico. Al lado, al rato. No, no fue tan sonada. Porque parqueaba nada malo. Y el otro rato, que ya sabes que se sacaba un pechivo. Bobby. Bobby. Ven. ¿Aquí es casita? Sí, mírame, porque la verdad que es más lenta. Así como... Un aguapetón. Un aguapetón. Esa no. Adiós. Adiós.